Ayer en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, fue asesinado un hombre identificado como Carlos Narváez Romero, afuera del complejo Vigrant, en la colonia Anáhuac, primera sección. Sujetos que viajaban en una moto le dispararon en diversas ocasiones cuando volvía de dejar a su hijo en la escuela. Él iba en una especie de patín del diablo. La víctima fue reconocida por su esposa. Las primeras indagatorias señalan que Narváez tenía escolta, pero había acordado que lo recogiera más tarde, por lo que se trasladaba en un patín sin seguridad alguna. Las autoridades ya investigan el móvil del ataque, quien obviamente preocupa en el sentido de violencia en la Miguel Hidalgo y particularmente en esta colonia. ¿Quién era Carlos Narváez Romero? Era un empresario aduanero originario de Tabasco, licenciado en comercio exterior por la Universidad Olmeca. Inició su carrera en la zona aduanal de Dos Bocas. Desde el 2014 era asesor aduanero. En 2017 fundó la empresa operadora comercial, logística e industrial. Además fue director de procedimientos aduaneros y de evaluación de aduanas. En 2022 buscó ser titular de la Agencia Nacional de Aduanas. Agencia Nacional de Aduanas. Agencia Nacional de Aduanas. Agencia Nacional de Aduanas. Gracias.